El municipio por medio de un comunicado de prensa se deslindo del operativo realizado el día de ayer en la Rinconada Castañeda y de los trabajos de desmantelamiento de los locales que de acuerdo a la misiva lo realizan los dueños del inmueble e indican que el gobierno municipal se mantiene al margen de las acciones que realizan ya que es un tema entre particulares. En el comunicado explica que seguridad pública y fiscalización fueron en apoyo para participar en la diligencia. Fiscalización levantó dos actas de inspección, una por falta de cédula de empadronamiento y la segunda al establecimiento de videojuegos por no contar con permiso. El derrumbe de algunos locales explican que se da luego que el dueño la semana pasada presentó solicitud en ordenamiento territorial para desmantelar algunas zonas en donde ya no existe comercio. El cateo fue realizado por 40 elementos de la Policía Municipal, Fiscalización y Control, Policía Ministerial, PGR y el Ministerio Público en los comercios por una supuesta llamada anónima a la PGR denunciando que había maquinitas tragamonedas. Sin embargo, al no encontrarlas se retiraron del lugar. Mientras los trabajadores de la constructora que realizan la obra de rehabilitación de la plazoleta frente al templo del convento derribaban las paredes de tres locales comerciales ubicados en la parte trasera del inmueble. Este espacio se necesita para ser la parte trasera del proyecto de Teatro Benito Juárez. Dicho proyecto será presentado el día de mañana jueves por las autoridades, mientras los 22 comerciantes de la rinconada Castañeda siguen pidiendo una prórroga de un año para salirse del lugar debido a que no tienen a dónde irse. Ante la negativa, están a la espera de la respuesta del amparo que interpusieron para no ser desalojados. ¿Su abogado qué les comete del amparo? Ahorita anda ya en el juzgado, anda viendo lo del amparo, pero dice que la audiencia la tiene hasta el 28, que ellos no pueden saber si nos lo negaron o no nos lo negaron. ¿Hasta el 28? Hasta el 28, sí. Pero ellos pues ya, bueno, así que como dueños y como autoridad que tienen, pues ya se metieron y empezaron a tumbar y ya nos amenazaron que si nos oponemos, pues que a la casa podemos ir a dar. ¿Qué les comentó eso? A la licenciada, a los licenciados de los dueños, son los que nos han comentado, pero los que andan tumbando son del municipio, son los que andan haciendo la hoja aquí afuera, son los que andan tumbando ahorita ahí adentro. Además, analizan interponer una queja ante derechos humanos porque ya les quitaron el agua, les cerraron las entradas a los sanitarios, quitaron las tazas de baño y las burlas de las que son objetos. Edith Dominguez, Zona Franca.